Hoy te vamos a enseñar a elaborar 5 infusiones para mediar ese dolor de estomago que tanto te molesta. No te muevas, aquí te lo explicamos. Se sabe que la mayor parte de los dolores de estomago se debe a que comemos platos demasiado grasos y cargados de harinas. Estos a menudo vienen acompañados con inflamación abdominal, eructos y malestar general. Por suerte, se puede frenar gracias a algunos remedios naturales. Este es el primer remedio, aloe vera con limón. El gel que tiene la hoja de aloe vera es un remedio con muchos beneficios para la salud digestiva. No solo ayuda a liberar el dolor de estomago, sino que combate el estreñimiento y ayuda a regenerar los tejidos afectados por las úlceras. Estos son sus ingredientes. 3 cucharadas de gel de aloe vera, el zumo de medio limón y un vaso de agua. ¿Cómo lo vas a preparar? Cuenta todos los ingredientes en la licuadora y lo licuas hasta obtener una bebida homogénea. Deberás tomarla solo cuando tengas el dolor de estomago. No de una sola toma, sino poco a poco, sorbo a sorbo, hasta terminarla toda. Después descansarás por 15 minutos y sentirás un gran alivio estomacal. Ahora te vamos a enseñar a preparar una infusión. Infusión de jengibre. Esta prodigiosa especia se utiliza para el tratamiento de las náuseas, los dolores abdominales y la digestión lenta. Los estudios han comprobado que sus principios activos reducen el malestar estomacal y combaten el exceso de inflamación. Escucha los ingredientes. Una cucharadita de jengibre rallado y una taza de agua hirviendo. ¿Qué tienes que hacer? Primero echa el jengibre rallado en una taza de agua bien caliente. Tapa la bebida con lo que tengas a la mano y déjala reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo, fíltrala con un colador. Y ya está. Ahora deberás tomarla sorbo a sorbo. Y terminada la infusión, descansarás 15 minutos para sentir el alivio inmediato. Tercera infusión. Esta vez con manzanilla. Sin lugar a dudas, la bebida de manzanilla es una de las mejores opciones para aliviar el dolor de estómago. Es relajante y facilita la digestión. Además, sus propiedades antiinflamatorias relajan los músculos y disminuyen la aparición de espasmos. Aquí los ingredientes. Una cucharada de flores de manzanilla. Solo las flores. Una taza de agua hirviendo. Y si gustas, una cucharadita de miel de abejas. Puedes endulzar también con stevia si quieres. ¿Qué tienes que hacer? Vierte las flores de manzanilla en una taza de agua hirviendo. Luego, cuela la bebida y endulzala con miel. Deberás tomarla de a poquitos hasta terminarla. Requisito para que surte efecto. Acuéstate y descansa por 15 minutos hasta sentir mejoría. Puedes tomar esta infusión hasta 3 veces al día. Y solo cuando haya dolor. Y la cuarta infusión es a base de menta. La menta, por sus propiedades digestivas, se emplea para apoyar el tratamiento del síndrome del intestino irritable. Sus componentes mejoran el movimiento intestinal y disminuyen la recurrencia de las náuseas y vómitos. Asimismo, sirve como antiinflamatorio. Solo necesitas dos ingredientes. Una cucharada de hojas de menta, ya sean secas o frescas. Y una taza de agua hirviendo. ¿Qué debes hacer? Añade las hojas de menta en una taza de agua y tapa la bebida. Espera que repose 10 minutos y fíltrala con un colador. En esta oportunidad, debes tomar dos tazas de esta infusión hasta aliviar el dolor. Y el quinto remedio es a base de vinagre de sidra de manzana. Los ácidos que contiene el vinagre de manzana ayudan a regular el funcionamiento del estómago para combatir las digestiones pesadas. Ingredientes. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Y un vaso de agua hervida tibia. ¿Qué tenemos que hacer? Solo diluye el vinagre de manzana en el vaso de agua tibia. Y lo tomas en ayunas. Media hora después puedes consumir tus alimentos. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que se vayan las molestias estomacales. Finalmente, si no consigues aliviar el dolor de estómago con estos remedios caseros, consulta a tu médico. Asimismo, solicita atención inmediata si el síntoma se prolonga por muchos días o se hace más severo. Ten en cuenta otros síntomas complicados como sangrados, diarrea, náuseas y vómitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!